Nadie niega que la nueva movilidad es un gran avance en la lucha contra el cambio climático y una importante mejora en la calidad de vida en las ciudades, pero no todos son buenas noticias en el aumento del uso de vehículos de movilidad persona, como las bicicletas y los patinetes eléctricos. Y es que debido al incremento de vehículos debe ir acompañado de un uso responsable de los mismos si no se quiere incrementar la accidentalidad. El 72% de los españoles afirman que han cambiado su forma de desplazarse en los últimos años. Según el estudio, nueva movilidad urbana y seguridad vial, accidentalidad en la nueva cultura del desplazamiento, elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial. Más de 17 millones de españoles reconocen ser usuarios habituales u ocasionales de un VMP o de una bicicleta eléctrica y un 60% ve probable usarlos a corto plazo. Todo parece indicar que por desgracia se cumplirán los malos augurios, ya que la mayoría de usuarios de patinetes y bicicletas, entre otros transportes alternativos, reconocen que incumplen alguna vez las normas de la DGT. Más concretamente, el 50% de los usuarios de VMP reconoce que circula sin casco, el 73% lo hace en alguna ocasión por la acera y el 45% ha sobrepasado en alguna ocasión los límites de velocidad de 25 km hora. Además, las quejas de los viandantes, principalmente hacia los conductores de patinetes eléctricos, no van desencaminadas, ya que de estos, solo el 14% cree que cumplen habitualmente las normas.